Bueno Leo, bueno. Y todos estos recuerdos, yo te veo aquí ahora saludando a la gente. Estos son deportistas conocidos tuyos todos, ¿no Leo? No los conozco a mucha gente porque tantos años, es decir, tantos años corriendo y haciendo amistades. El día de la presentación del libro estaba lleno de gente. Entonces, es decir, amigos. Unos más, otros menos, pero todos, toda gente muy... Oye Leo, voy a hacerte una pregunta. Ya estamos hablando de que... Yo creo mucho en la gente, de verdad te lo digo, que creo que la gente es buena. Son circunstancias que les hacen pasar y algunos se putean más que otros, pero creo muchísimo en la gente. Pero, ¿no tuviste algún desengaño o alguna cosa? Porque si estás un día por ahí no pasa nada, pero andando tanto por el mundo y por la vida siempre algún desengaño te queda un poquitín latigazo marcado en la espalda, ¿no? No, la verdad, solo cuento cosas positivas. Está claro, está claro. Porque tampoco... Pero la vida no es tan bella, ¿no? Porque tampoco... La vida es más dura. No tengo mucho... Es decir, en lo personal, con las personas, siempre se comportaron conmigo como yo me comporto con ellas, bien. Y si te comportas bien, las personas se comportan bien contigo. No tengo... No tengo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo mi vida, no recuerdo, recuerdo pocas veces, es decir, que me hicieran cosas que estuvieran mal. Siempre me ayudaron. No, pero yo no me refiero a eso, a algún desengaño que hayas tenido, alguna cosa de estas que pasan, coño, joder, por qué me pasó a mí esto, si yo no soy así. No tengo recuerdos malos, casi no tengo recuerdos malos, alguna cosa, pero no recuerdo, por ejemplo, nunca pelearme con nadie, reír tampoco, que decir que me puede caer mejor una persona o otra y voy a tomar un vino con mis amigos, pero no tengo rencor a nadie. Qué guapo yo leo, qué guapo, y es que ya sí la vida, ¿me entiendes? Creo que debemos ser todos así. Todos así, claro, hay que darnos la mano. Y yo no oye que estés diciendo la mentira, es la verdad. No, no, es que no tienes por qué mentirme porque... Quiero decir que no tengo todo el mundo, puedo decir, cuando hice el libro, hay tres personas, hombres y tres mujeres que colaboraron en el libro. Nada más que les dije que se querían colaborar en el libro, pues me dijeron que sí, todas y mucha más gente quería colaborar, pero no se podía poner más. Entonces yo, para mí, por eso te decía yo que el correr, para mí, es una fiesta siempre, porque siempre encuentro amigos, siempre encuentro conocidos, y si no, el mismo día de la carrera haces amistades. Claro, claro. Y disfrutas, que eso ya lo vuelvo. El hacer deporte, que yo lo tengo puesto en el libro, que no llegue, es decir, que eso está bien, pero para profesionales. Entonces, hay que hacer, es decir, los niños desde pequeños tienen que saber hacer deporte, pero no para competir, sino para disfrutar. Y tengo unas páginas escritas sobre eso, que me parece que ya es muy importante. Sí que lo es. Que no es solo competir, ni que los padres están diciendo, venga, mete una patada, vete en otro, vete tal. Que hay que dar a los niños, que hagan lo que les gusta, pero darles facilidades en los colegios para poder, que después de mayores, que hagan el deporte que quieran. Que sigan disfrutando de ello. Pero que tengan una base y que disfruten. No solo competir, competir ya para los profesionales. Sí, sí, si llegas a algo bueno, pues vale. Y bueno, si es profesional hay que competir. Yo, por ejemplo, en las carreras, hubo carreras que corrí rápido. Pero bueno, pasaba la carrera y ya volvía a estar, a descansar para poder volver a correr cuando... Pero sin querer hacer, llegar el primero, ni llegar el segundo, ni llego cuando llego y ya está. ¡Gracias!